Este domingo en la ciudad de Montero, Guavirá recibe a Real Potosí. Ahora hay que pensar en que el domingo del local de hacernos respetar y de seguir sumando. ¿Qué preocupa el rival? Yo creo que es un equipo que trabaja bien, que estáticamente es ordenado, así que esperamos nosotros entrar y poder hacer gol y poder que la victoria se quede en casa. Ahora querían revertir y dejar a un lado esa derrota voltada que sufrieron frente a Bolívar. No, yo creo que hay gente de experiencia que ya ha jugado, que ha pasado por esto, así que hay que hablarle a los más chicos y empresarios, que nada, tapo perdido, que tenemos que seguir adelante y pues quedan partidos por jugar, así que hay puntos por rescatar. Guavirá saldrá a presionar desde el primer minuto. Yo creo que presionando, como lo hemos hecho de local, presionando y siempre yendo hacia adelante, buscando el arco rival. Ahora la mentalidad es hacerse respetar en casa. Todavía seguimos en la lucha, tenemos que hacer, como te dije, respetar el local y ir a buscar puntos afuera.